La Biblia Dios habla hoy. 10 de junio. Salmos 45. Dios habla hoy. Poema para las bodas del rey. Ya un maestro de coro, según la melodía de Los Libios. Poema de los hijos de Coré. Canto de amor. Palabras hermosas bullen en mi mente. Mi lengua es como la pluma de un buen escritor. Voy a recitar mi poesía ante el rey. Eres el más hermoso de los hombres. El encantó brota de tus labios. Por eso Dios te bendijo para siempre. Ponte la espada a la cintura, valiente. Ella es tu adorno esplendoroso. Tu gloria consiste en avanzar triunfante, luchando en favor de la verdad y haciendo justicia a los humildes. Tu mano derecha realiza grandes proezas. Los pueblos caen a tus pies, oh rey. Tus flechas son agudas y se clavan en el corazón de tus enemigos. Tu reinado, oh Dios, es eterno. Y es un reinado de justicia. Amas el bien y odias el mal. Por eso te ha escogido Dios, tu Dios. Y te ha colmado de alegría. Más que a tus compañeros. Toda tu ropa es perfume de mirra, aloe y canela. Con música de instrumentos de cuerda. Te alegran en los palacios de marfil. Entre las damas de tu corte hay princesas. A la derecha de tu trono está la reina. Adornada con el oro más fino. Escucha, hijita. Fíjate bien en lo que voy a decirte. Olvídate de tu familia y de tu gente. Pues el rey desea tu belleza. Él es tu señor y debes obedecerlo. Princesa de Tiro. Los más ricos del pueblo. Procuran con regalos ganarse tu favor. Aquí entra la princesa en toda su hermosura. Su vestido es de brocado de oro. Espléndidamente vestida la llevan ante el rey. Seguida de sus damas de honor. Dea o cortejo de sus amigas. Avanzan con gran alegría. Alegres entran en el palacio del rey. Tus hijos, oh rey, ocuparán el trono de tus antepasados. Y harás que gobiernen en todo el país. Yo haré que tu nombre se recuerde. En cada nueva generación. Y que los pueblos te alaben por siempre. Salmos 46. El Señor está con nosotros. Del maestro de coro. Canto para flautas de los hijos de Coré. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Nuestra ayuda en momentos de angustia. Por eso no tendremos miedo. Aunque se deshaga la tierra. Aunque se hundan los montes en el fondo del mar. Aunque ruja el mar y se agiten sus olas. Aunque tiemblen los montes a causa de su furia. Un río alegra con sus brazos la ciudad de Dios. La más santa de las ciudades del Altísimo. Dios está en medio de ella y la sostendrá. Dios la ayudará al comenzar el día. Las naciones rugen, los reinos tiemblan. La tierra se deshace cuando él deja oír su voz. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Vengan a ver las cosas sorprendentes que el Señor ha hecho en la tierra. Ha puesto fin a las guerras. Hasta el último rincón del mundo. Ha roto los arcos. Ha hecho pedazos las lanzas. Ha prendido fuego a los carros de guerra. Ríndanse. Reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones. Yo estoy por encima de toda la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Salmos 47. Dios es el rey de toda la tierra. Del maestro de Coro. Salmo de los hijos de Coré. Aplaudan, pueblos, todos. Aclamen a Dios con gritos de alegría. Porque el Señor, el Altísimo, es terrible. Es el gran rey de toda la tierra. Destrozó pueblos y naciones. Y lo sometió a nuestro yugo. Nos ha escogido nuestra herencia. Que es orgullo de Jacob, a quien amó. Dios el Señor ha subido a su trono. Entre gritos de alegría y toques de trompeta. Canten, canten himnos a Dios. Canten, canten himnos a nuestro rey. Canten un poema a Dios. Porque él es el rey de toda la tierra. Dios es el rey de las naciones. Dios está sentado en su santo trono. Los hombres importantes de las naciones. Se unen al pueblo del Dios de Abraham. Pues de Dios son los poderes del mundo. Él está por encima de todo. Salmos 48. Grandeza de Sion, ciudad de Dios. Cántico. Salmo de los hijos de Coré. El Señor es grande. Nuestro Dios es digno de alabanza. En su ciudad y en su santo monte. Qué hermosa altura la del monte Sion. Allá, en el extremo norte. Es la alegría de toda la tierra. Es la ciudad del gran rey. Dios está en los palacios de Jerusalén. Dios se ha dado a conocer como un refugio seguro. Pues los reyes se reunieron. Y juntos avanzaron contra ella. Pero al ver la ciudad se sorprendieron. Se inquietaron y huyeron. El miedo se adueñó de ellos. Se retorcían de dolor como mujer de parto. Como el viento del este que destroza los barcos de Tarsis. En la ciudad de nuestro Dios. El Señor Todopoderoso. Hemos visto con nuestros ojos. Lo mismo que nos habían contado. Dios afirmará para siempre a Jerusalén. Oh Dios. En medio de tu templo. Pensamos en tu gran amor. Oh Dios. Dios. Por toda la tierra eres alabado. Como corresponde a tu nombre. Con tu poder haces plena justicia. Que se alegre el monte Sion. Que salten de alegría las ciudades de Judá. Por tus justas decisiones. Caminen alrededor de Sion. Y cuenten las torres que tiene. Fíjense en su muralla y en sus palacios. Para que puedan contar. A las generaciones futuras. Que así es nuestro Dios. Por toda la eternidad. Él es nuestro guía eternamente. Salmos 49. El dinero no lo es todo. Del maestro de coro. Salmo de los hijos de Coré. Oigan bien esto. Pueblos y habitantes de todo el mundo. Lo mismo los ricos que los pobres. Lo mismo los poderosos que los humildes. Voy a hablar con sabiduría. Y expresaré pensamientos profundos. Pondré atención a los refranes. Y diré mi secreto al son del arpa. ¿Por qué voy a tener miedo? Cuando vengan los días malos. Cuando me encuentre rodeado. ¿De la maldad de mis enemigos? Dios. Ellos confían en sus riquezas. Y se jactan de sus muchos bienes. Pero nadie puede salvarse a sí mismo. Ni pagarle a Dios porque le salve la vida. No hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre. Para que viva siempre y se libre de la muerte. Pues se ve que todos mueren por igual. Lo mismo los sabios que los tontos. Y se quedan para otros sus riquezas. Aunque dieron su nombre a sus tierras. El sepulcro será su hogar eterno. Allí se quedarán para siempre. El hombre no es eterno, por muy rico que sea. Muere lo mismo que los animales. Así acaban los que en sí mismos confían. Así terminan los que a sí mismos se alaban. Para esa gente, la muerte es el pastor. Que los conduce al sepulcro. Como si fueran ovejas. Cuando llegue la mañana. Los buenos triunfarán sobre ellos. Su fuerza irá decayendo. Y el sepulcro será su hogar. Pero Dios me salvará del poder de la muerte. Pues me llevará con él. No te inquietes si alguien se hace rico. Y aumenta el lujo de su casa. Pues cuando muera no podrá llevarse nada. Ni su lujo le seguirá al sepulcro. Aunque se sienta feliz mientras vive. Y la gente lo alabe por ser rico. Llegará el día en que se muera. Y no volverá a ver la luz. El hombre no es eterno, por muy rico que sea. Muere lo mismo que los animales. Proverbios 10 Primera colección de dichos de Salomón. Dichos de Salomón. El hijo sabio alegra a sus padres. El hijo necio los hace sufrir. Las riquezas malavidas no son de provecho. Pero la honradez libra de la muerte. El señor no deja con hambre al que es bueno. Pero impide al malvado calmar su apetito. Poco trabajo, pobreza. Mucho trabajo, riqueza. Cosechar en verano es de sabios. Dormirse en la cosecha es de descarados. Sobre el hombre bueno llueven bendiciones. Pero al malvado lo ahoga la violencia. Al hombre bueno se le recuerda con bendiciones. Al malvado muy pronto se le olvida. El que es sabio acepta mandatos. El que dice necedades acaba en la ruina. El que nada debe, nada teme. El que mal anda, mal acaba. El que guiña el ojo acarrea grandes males. El que dice necedades acaba en la ruina. Las palabras del justo son fuente de vida. Pero al malvado lo ahoga la violencia. El odio provoca peleas. Pero el amor perdona todas las faltas. En labios del sabio hay sabiduría. Para el imprudente, un garrotazo en la espalda. Los sabios se reservan sus conocimientos. Más cuando los necios hablan, el peligro amenaza. La defensa del rico es su riqueza. La ruina del pobre, su pobreza. La recompensa del justo es la vida. La cosecha del malvado es el pecado. El que atiende la corrección va camino a la vida. El que la desatiende, va camino a la perdición. Es de necios divulgar chismes. El que mucho habla, mucho yerra. Callar a tiempo es de sabios. Plata fina es la lengua del justo. La mente del malo no vale nada. Los labios del justo instruyen a muchos. Pero el necio muere por su imprudencia. La bendición del Señor es riqueza. Que no trae dolores consigo. El necio goza cometiendo infamias. El sabio goza con la sabiduría. Lo que más teme el malvado, eso le sucede. Pero al justo se le cumplen sus deseos. Pasa el huracán y el malvado desaparece. Pero el justo permanece para siempre. El perezoso es, para el que lo envía. Como el vinagre a los o el humo a los ojos. El honrar al Señor alarga la vida. Pero a los malvados se les acorta. Para los justos, el porvenir es alegre. Para los malvados, ruinoso. El Señor protege a los que hacen bien. Pero destruye a los que hacen mal. Jamás el justo fracasará. Pero el malvado no permanecerá en la tierra. De los labios del justo brota sabiduría. Pero al perverso le cortarán la lengua. El justo dice cosas agradables. El malvado, sólo cosas perversas. Romanos 15. Dios habla hoy. Seguir el ejemplo de Cristo. 15. Los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes. Y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Dos. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua. Tres. Porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo. Al contrario, en él se cumplió lo que dice la Escritura. Las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Cuatro. Todo lo que antes se dijo en las Escrituras, se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos, tengamos esperanza. Cinco. Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Seis. Para que todos juntos, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siete. Sí, pues, acéptense los unos a los otros, como también Cristo los aceptó a ustedes, para gloria de Dios. Ocho. Puedo decirles que Cristo vino a servir a los judíos para cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados y demostrar así que Dios es fiel a lo que promete. Vino también para que los no judíos alaben a Dios por su misericordia, según dice la Escritura. Por eso te alabaré entre las naciones. Y cantaré himnos a tu nombre. En otra parte, la Escritura dice, Alégrense, naciones, con el pueblo de Dios. Y en otro lugar dice, Naciones y pueblos todos. Alaben al Señor. Isaías también escribió. Brotará la raíz de Jesús. Que se levantará para gobernar a las naciones. Las cuales pondrán en él su esperanza. Que Dios, que da esperanza, los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en él, y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. El trabajo apostólico de Pablo. Hermanos míos, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento, y que saben aconsejarse unos a otros, pero en esta carta me he atrevido a escribirles francamente sobre algunas cosas, para que no las olviden. Lo hago por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, de servir a Cristo Jesús para bien de los que no son judíos. El servicio sacerdotal que presto consiste en anunciar el Evangelio de Dios, con el fin de presentar ante él a los no judíos, como ofrenda que le sea grata, santificada por el Espíritu Santo. Tengo razón para gloriarme en Cristo Jesús de mi servicio a Dios, porque no me atrevo a hablar de nada, aparte de lo que Cristo mismo ha hecho por medio de mí para llevar a los no judíos a obedecer a Dios. Esto se ha realizado con palabras y hechos, por el poder de señales y milagros y por el poder del Espíritu de Dios. De esta manera he llevado a buen término el anuncio del Evangelio de Cristo, desde Jerusalén y por todas partes hasta la región de Ilibia. Pero siempre he procurado anunciar el Evangelio donde nunca antes se había oído hablar de Cristo, para no construir sobre bases puestas por otros, sino más bien, como dice la Escritura. Verán los que nunca habían tenido noticias de él. Entenderán los que nunca habían oído de él. Planes de viaje. Precisamente por esto no he podido ir a verlos, aunque muchas veces me lo había propuesto. Pero ahora que ya he terminado mi trabajo en estas regiones, y como desde hace muchos años estoy queriendo visitarlos, espero que podré hacerlo durante mi viaje a España. Y una vez que haya tenido el gusto de verlos, aunque sea por poco tiempo, espero que ustedes me ayuden a continuar el viaje. Pero ahora voy a Jerusalén a llevar ayuda a los hermanos de allí. Porque los de Macedonia y Acaya decidieron voluntariamente hacer una colecta y mandarla a los hermanos pobres de Jerusalén. Lo decidieron voluntariamente, aunque, en realidad, estaban en la obligación de hacerlo. Porque así como los creyentes judíos compartieron sus bienes espirituales con los no judíos, estos, a su vez, deben ayudar con sus bienes materiales a los creyentes judíos. Así que, cuando yo haya terminado este asunto y les haya entregado a ellos la colecta, saldré para España, y de paso los visitaré a ustedes. Estoy seguro de que cuando yo vaya, nos enriqueceremos todos con las bendiciones de Cristo. Hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que el Espíritu nos da, les ruego que se unan conmigo en la lucha, orando a Dios por mí. Pidan a Dios que me libre de los incrédulos que hay en Judea, y que la ayuda que llevo a los hermanos de Jerusalén sea bien recibida, para que, si Dios quiere, llegue yo con alegría a verlos a ustedes y tenga descanso al visitarlos. Que el Dios de paz esté con todos ustedes. Amén. 1 Samuel 27 Dios habla hoy. David en territorio filisteo. Sin embargo, David pensaba, tarde o temprano, Saúl me va a matar. Por eso, lo mejor que puedo hacer es huir al país filisteo para que Saúl me deje tranquilo y no me ande buscando por todo el territorio de Israel. Así escaparé de sus manos. Y así David y los 600 hombres que le acompañaban se pusieron en camino para ponerse al servicio de Aquís, hijo de Maoc y rey de Gat. David y sus hombres vivieron en Gat, con Aquís, cada cual con su familia. David se llevó a sus dos mujeres, a Hinoam, la de Jezreel, y a Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. Cuando Saúl supo que David había huido a Gat, dejó de perseguirlo. Y David le dijo a Aquís. Si su majestad tiene a bien favorecerme, le ruego que me conceda vivir en alguna de las ciudades del país, pues no está bien que este servidor suyo viva con su majestad en la capital del reino. Aquel mismo día, Aquís le dio la ciudad de Ziklag. Por eso, hasta la fecha, Ziklag es parte del reino de Judá. David vivió durante un año y cuatro meses en territorio filisteo. Y salía con sus hombres a saquear a los de Gesur, Hueser y Amalek, que habitaban en aquella región, desde Telahim, en la dirección de sur, hasta Egipto. Atacaba a aquella región y no dejaba vivo hombre ni mujer. Además, se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y hasta la ropa. Después volvía a donde estaba Aquís, y éste le preguntaba, ¿qué pueblo ha saqueado hoy? Y David le contestaba, al sur de Judá, o al sur de Jerameel, o al sur del territorio de los Kenitas. David no dejaba hombre ni mujer con vida, para evitar que fueran a Gat y dieran aviso de lo que él hacía. Todo el tiempo que vivió en tierra filistea lo hizo así. Y Aquís confiaba en David, y pensaba, David se está volviendo odioso a Israel, y así será siempre mi servidor. Un Samuel 28 Dios habla hoy. Por aquellos días, los filisteos reunieron sus ejércitos para luchar contra Israel, y Aquís dijo a David, Como tú bien sabes, tú y tus hombres tienen que salir conmigo a campaña. David le respondió, Muy bien. Ahora va a saber su majestad lo que este siervo suyo es capaz de hacer. En ese caso, contestó Aquís a David, te nombraré jefe permanente de mi guardia personal. Saúl y la adivina de Ende. Para entonces ya Samuel había muerto, y todos en Israel habían llorado su muerte, después de lo cual lo habían enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y a los que invocaban a los muertos. Los filisteos se reunieron y fueron a establecer su campamento en Zunem, y Saúl juntó a todo Israel y tomó posiciones en Gilboa. Pero cuando vio el campamento filisteo, tuvo miedo y se sintió dominado por el terror. Entonces consultó al señor, pero el señor no le respondió ni por sueños, ni por el urín, ni por los profetas. Por eso ordenó a sus oficiales, Busquen alguna mujer que invoque a los muertos, para que yo vaya a hacerle una consulta. Y sus oficiales le respondieron, En Ende hay una mujer que invoca a los muertos. Saúl se disfrazó, vistiéndose con otra ropa, y acompañado por dos hombres fue de noche a visitar a aquella mujer. Y le dijo, Te ruego que me adivines la suerte, y que hagas venir el espíritu de quien yo te diga. La mujer le respondió, Tú sabes lo que ha hecho Saúl, que ha expulsado del país a los adivinos y a los que invocan a los muertos. ¿Por qué me metes en algo que me puede costar la vida? Pero Saúl, jurando por el señor, le dijo, Te juro por el señor que no te pasará nada malo por esto. ¿A quién quieres que haga venir? Contestó la mujer. Llámame a Samuel, dijo Saúl. De repente la mujer vio a Samuel y dio un grito, luego le dijo a Saúl, ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Pero el rey le dijo, No tengas miedo. ¿Qué has visto? Veo un dios que sube de la tierra, contestó la mujer. ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Saúl. Es un hombre anciano, vestido con una capa, respondió ella. Saúl comprendió enseguida que era Samuel y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Entonces le dijo Samuel, ¿Para qué me has molestado, haciéndome venir? Saúl respondió, Es que estoy muy angustiado, pues me están atacando los filisteos y Dios me ha abandonado. No me responde ya ni por medio de los profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me indiques lo que debo hacer. Samuel le contestó, ¿Por qué me preguntas a mí, si el Señor ya te ha abandonado y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho contigo lo que te anunció por medio de mí. Te ha arrebatado el reino y se lo ha entregado a tu compañero David, ya que tú no obedeciste el mandato del Señor, ni cumpliste su orden de destruir a los amalecitas. Por eso ahora el Señor ha hecho esto contigo. Además, el Señor va a entregar a los israelitas y a ti en poder de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. También hará el Señor que el campamento de Israel caiga en poder de los filisteos. De pronto Saúl cayó al suelo cuán largo era. Estaba tan asustado por las palabras de Samuel, que se desmayó. Para colmo, no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Al ver la mujer que Saúl estaba tan aturdido, se acercó a él y le dijo, Esta servidora tuya ha atendido tu petición. Jugándome la vida, he obedecido tus órdenes. Así que ahora te ruego que me hagas caso, te voy a servir un poco de comida, para que te reanimes y puedas seguir adelante. Saúl no quería comer, pero sus oficiales y la mujer insistieron tanto que al fin aceptó. Enseguida se levantó del suelo y se sentó en una cama. Mientras tanto, la mujer mató un becerro gordo que tenía en su casa, y amasó harina para cocer unas tortas sin levadura. Luego les llevó esto a Saúl y a sus oficiales, los cuales, después de haber comido, se despidieron y aquella misma noche se fueron. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en Internet es demim.es.tl Más información www.saúl.es.tl Más información www.saúl.es.tl